Mío, tú eres la número uno, y como tú no hay dos Con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte en cuatro Pero a ti sin cojones, aunque no queremos Me llamas a las seis, pa' fumarte el traje, hey Suciente los pecados que te quiero cometer Si no me la veo yo, ni llegamos al motel Comenzamos a las nueve y terminamos a las diez A.M., cuando la toque ya de nada se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene A.M., cuando la toque ya de nada se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Tú eres la número uno, y como tú no hay dos Con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte en cuatro Pero a ti sin cojones, aunque no queremos Y ya tú me conoces, trescientos por las once Me da la vela y llevo antes de las once Salimos a Carolina, terminamos por Ponce Si tú me quieres ver, ¿por qué me piche entonces? Déjate ver, va a terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo voy a perder Yo quiero volver a probar tu piel antes que sea a las doce A.M., cuando la toque ya de nada se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene A.M., cuando la toque ya de nada se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene A.M., cuando la toque ya de nada se viene Tú eres la número uno, como tú no hay dos Con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte en cuatro Pero a ti sin cojones, aunque nos queremos Ni yo Flora Movie Goldie El sonido hay Llama